¡Ahí, hoy, hoy! ¡Ahí! De esos, va a ser borrarlo como amigas. ¡Está borrando, borrando, borrando! ¡Oh, qué es falta! ¡Ah, Dios, Dios! ¡Ahora sí, más hermanos! ¡Ahora sí, ahora sí la palabra! A ver, al fondo, al fondo, promoción, al fondo, por favor. Señores, señores, por favor, manden la... ¿Promoción no venta? ¿Promoción no venta, por favor? Ya, ya, ya. Señores, muy buenas tardes con todos. La promoción no venta me permite expresarles estas palabras de cariño, de aprecio y de respeto. Para mis hermanos, de la promoción Federico Camandoi, les quiero dedicar estas palabras en agradecimiento a los maestros que nos dieron la oportunidad de ser las personas dignas y respetables y en crecimiento y desarrollo profesional, laboral, personal y familiar. Ahora, les digo esto a todos ustedes, señores, este día de hoy es un día de regocijo, de enorme y un elocuente momento para apreciarlo, respetarlo y admirarlo. Que tenemos la oportunidad de reunirnos casi todos. Nosotros somos 24 secciones, señores. 51, 52, 53 en algunas aulas. ¿Y cuántos estamos acá? No debemos decir. Sí, pero con los que estamos presentes, podemos decir esto, podemos sacar adelante la promoción noventa, si se puede. Yo les pido un poquito de coyuntura, un poquito de respeto para las autoridades que nosotros elijamos, o los que están en el camino, o los que ya fueron. Pero lo único que queremos es llegar a los 150 años, o a nuestras bodas de perla misma, con algo real, algo que se pueda brindar al mundo y dignifique lo que somos. Acá hay ingenieros, acá hay médicos, acá hay abogados, acá hay técnicos, acá hay autoridades políticas y policiales y militares también. Profesores. Entonces, señores, por favor. Negro, profesores también. Profesores, hermano. Pero lo importante, señores, por favor, con el respeto de todos, que todos ameritamos respeto, les reitero esto, ¿por qué no ser un poquito más adultos? Porque ya no tenemos 16, 17 años. Señores, por favor, tenemos 35 o en el promedio, hay algunos que tengan 33, otros como 40, tienen nietos. Pero bueno. Señores, por favor, regresando. Regresando a la figura. Yo te brindis, en honor al historiador, que todavía tenemos la oportunidad de gozar la algarabía de tenerlo con vida en este mundo, y poder tener el beneplácito de tenerlo en unos próximos años acá con nosotros, y nos llene de conocimiento, ya no, de alegría, el contar con alguien que es una leyenda viva. Ahora, espero que todos nosotros mostremos la madurez necesaria que algunos no mostramos. Pero les reitero una cosa, hago el hincapié y hago el brindis. Felicidad, prosperidad, para cada uno de nosotros, los que están presentes y ausentes, pero somos miembros de la promoción 90 Federico Camondoy, y HIP, por el colegio, por el glorioso Colegio Nacional San José. HIP, HRA, HIP, HRA, HIP, HRA, HRA. HIP, HRA, 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 HRA.